Pese a que Independiente Medellín buscó por todos los medios su juego, no le permitió ni para el empate. Con el contragolpe Tolima se hizo merecedor del triunfo en los rojos. Tendrán que ir a Ibagué a buscar la victoria si no quieren salir de la Copa Postobón. Adelante, rojos. En un contraataque, Tolima le sacó ventaja a Medellín en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Postobón. Sabemos que Tolima es muy bien parado, hizo un buen trabajo, es muy ordenado y tiene contraataques mortales como el que hizo hoy con un chara y nos cobró. La derrota le dejó una preocupación extra a Medellín, la lección muscular de su arquero Leandro Castellanos. Ahora afilar toda mi energía, recuperarme rápido, yo tengo la ilusión de que pueda actuar el fin de semana y hasta que el médico diga que no se puede, la tendré. El partido de vuelta de la Copa Postobón se jugará el miércoles 17 de septiembre en Ibagué.